Música Estamos felices de contar con la presencia de Fernando, ayer pudimos junto al Intendente Mir Félix firmar el convenio y el acta ya de la primera etapa, somos considerados un municipio grande y ya en la primera etapa para fortalecer el funcionamiento institucional próximamente va a bajar un millón de pesos para invertir en insumos para la coordinación, tanto informáticos, cortelería e inmobiliario la verdad que para nosotros es un gran impulso y bueno, continuar en la segunda y la tercera etapa que ya se van a dar en el año siguiente Ayer estuvimos hablando con el Intendente y con Fernando, estamos pensando en tal vez poder mejorar algunas veredas poder pensar en algunas plazas accesibles y poder pensar en destacar algún punto turístico o en algún circuito turístico para convertir a San Rafael fuertemente para atender a esta población que realmente tiene una gran demanda y necesitan de espacios adaptados para que puedan hacer uso de ellos Estamos trabajando muy fuertemente con los municipios, con los gobiernos locales en este nuevo desarrollo que hace el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad en querer contactarse de manera directa con todos los municipios del país a fin de fortalecer las áreas de discapacidad El Plan Acesar está comprendido y planificado de manera gradual a través de tres etapas Esta primera tiene que ver con el fortalecimiento directo del área de discapacidad local que va con un financiamiento importante en esta oportunidad a fin de realizar las primeras intervenciones en la Secretaría de Discapacidad Local a fin de que ésta pueda desempeñarse de la mejor manera Por eso hablamos de un trabajo gradual de varias etapas donde concluye la tercera etapa con una gran propuesta un trabajo estratégico integral del área de discapacidad a través de una política pública que pueda dar impacto directo al colectivo de discapacidad que es nuestra principal tarea y nuestro principal anhelo para que estemos acá hoy Tratamos de que ese plan estratégico donde realmente el gobierno nacional va a ser un aporte importante a la hora de poder planificar y desarrollar este plan estratégico o esta política pública en discapacidad nosotros pensamos en que la mejor manera es integrar las distintas áreas municipales no solo el área de discapacidad sino también el área de la economía, del turismo, etc. Siendo San Rafael un centro turístico de importancia, envergadura nacional e internacional creemos que debería incluir lo que es esta política pública en el área de turismo inclusivo a fin de que San Rafael se convierta también en un polo de atracción a todo el colectivo de discapacidad ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias!